Hoy vamos a bordar paso a paso esta bellísima maceta de rosas. Te invito a que me acompañes. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. Primero hacemos en cada línea una puntada recta con las seis hebras como vienen en la madeja de hilo marrón. Luego sacamos la aguja en este lado y la cruzamos por debajo o por encima de cada puntada vertical hasta llegar al extremo. Ahora nos devolvemos pasando esta puntada en sentido contrario como la pasamos anteriormente. Aquí estoy utilizando seis hebras de lana marrón. Aquí hacemos seis puntadas horizontales con este color. Luego seis puntadas con hilo marrón oscuro. Después otras seis con marrón claro. Enseguida seis con marrón oscuro y terminamos de rellenar con marrón claro. Ahora delineamos la maceta en puntada cordón con tres hebras de hilo marrón oscuro. Este diseño es muy fácil y queda muy bonito, ideal para bordarlo en tu prenda favorita. En la parte de encima también la delineamos con puntada cordón. Luego hacemos una puntada recta desde este punto hasta el lado de la maceta. Después hacemos otra puntada recta con lana marrón clara. Y desde aquí bajamos otra puntada recta hasta la mitad de la maceta en la base. Después hacemos otra puntada desde acá hasta este lado de la maceta. Luego subimos hasta encontrarnos con la otra puntada. En esta parte hacemos dos puntaditas una sobre otra. Después bajamos una puntada hasta este punto. Y desde aquí bajamos otra puntada hasta la base. Y aquí en la base rellenamos esta parte con tres puntadas atravesadas. Luego hacemos tres puntadas rectas. Luego hacemos tres puntadas rectas. Después rellenamos esta parte. Después rellenamos esta parte. Ahora aquí hacemos cinco puntadas sueltas, o sea que solo se sostienen en la parte de arriba. Teniendo en cuenta que todas las puntadas queden iguales. Y después se fijan con una puntada recta. Luego cortamos estas puntadas en la parte de abajo. Luego cortamos estas puntadas en la parte de abajo y las abrimos con una aguja. Ahora pasamos a bordar las rosas en puntada telaraña. Primero realizamos la base. En cada línea hacemos una puntada recta. Luego sacamos una puntada recta. Luego sacamos la aguja en esta parte y la pasamos por debajo de esta puntada, por encima de la siguiente, por debajo de la otra y así sucesivamente hasta cubrir la base. Aquí estoy utilizando seis hebras de lana roja. Y en el centro le hacemos un nudo francés con hilo de madeja amarillo. Todas las rosas las bordamos de igual manera. Y hacemos una roja, otra rosada. ¡Suscríbete al canal! Ahora pasamos a bordar las hojas en punto mosca. Aquí utilizamos tres hebras de hilo de madeja verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después bordamos las hojas de las ramitas en puntada margarita. Aquí utilizo tres hebras de hilo de madeja verde oscuro. Y el tallo lo bordamos en pespunte haciendo las puntadas largas. Y en el espacio que quedó libre entre las rosas bordamos nudos franceses con hilo blanco. De esta manera hemos bordado esta bellísima maceta de rosas. Como pudiste ver es muy fácil. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!